Bueno, pues buenas tardes. Estamos en el stand de, entiendo que decís, Marine Instruments. La empresa se llama Marine Instruments y nosotros venimos básicamente de trabajar en el mar. Nosotros hacemos desarrollo tecnológico para su utilización en embarcaciones, empezó todo en embarcaciones atuneras. Vale. Y de ahí dimos el salto a utilizar drones en la pesca de atún. Entonces, podíamos tener la opción de integrar sistemas, pero consideramos que el hándicap de lanzar el avión y recuperarlo desde una embarcación de movimiento merecía la pena tardar más tiempo y tener el control total del producto. Por lo cual, todo el sistema, tanto desde la ingeniería de materiales, el desarrollo de las placas, piloto automático, software... El desarrollo de las placas... Todo. Como digo íntegro, es todo lo hemos hecho nosotros. Claro, al tener un producto de ese calibre, bueno, pues pivotamos hacia el mercado de defensa y éramos los novatos. Solo teníamos un sistema que funcionaba bien, pero no... ¿De qué año estamos hablando? Esto empezó el proyecto hace cinco años. Dimos el salto a este avión ya grande hace tres o así dos años. Hace dos años. Y bueno, aquí donde lo veis grande, realmente pesa cuatro kilos. Está hecho de kevlar y panel perforado y la gracia de este sistema es que busca la eficiencia. Es decir, la máxima autonomía, el máximo alcance y, como he dicho antes, lo hemos desarrollado todos nosotros. Al dar el salto a defensa, pues había cosas que cogeábamos porque no teníamos muy claro qué requerimientos había en este mercado. Entonces, gracias al programa Rapaz, estamos ya en la segunda fase, en la que nos van guiando para poder incorporar ciertas mejoras para que sea un producto utilizable por nuestras fuerzas de seguridad. En este caso, la Armada. Como ánimos del mar, pues coincide mucho toda la operativa. Esto está pensado para hacer misiones de vigilancia, porque este sistema tiene una autonomía de hasta 10 horas por placas solares y un alcance de 18 o 20 millas náuticas. Por lo cual cuadra perfectamente con lo que viene siendo una mera misión de vigilancia y patrullero. Bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte, desde el primer programa Rapaz, en poder probar nuestro sistema en un barco Cazaminas, de la Fuerza Cazaminas, en el Segura. Y bueno, la verdad es que les gustó mucho y estuvimos una semana embarcados con ellos, operando con ellos. Y bueno, como volvemos a lo mismo, nosotros somos civiles, venimos de un mercado civil, pues nos dieron una serie de tips para mejorar y que ya estamos en ello. De hecho, muchas de las mejoras que nos planteaban las hemos hecho inmediatamente porque tenemos el control de todo el producto, de toda la inteligencia, de todo el software. Entonces, a la hora de integrar alguna cosa mayores o de modificar algo, quieras que no, no tenemos que hablar con terceras partes para ver si es viable que uno cambie una cosa, el otro cambie otra cosa y yo integre todo eso. Pero, al ser todo nuestro desarrollo, somos capaces de manipular y modificar cualquier parte del sistema. Vale. Hombre, te diré que lo primero que me ha llamado la atención, cuando empezamos a ver ya elemento por elemento, es el peso. Porque tengo contacto con el mundo de los drones algo más pequeño de tamaño que este, pero cuando lo he visto, mi cabeza me estaba diciendo 10 kilos, 12 kilos. Son 4 kilos y después tenemos la catapulta aquí, que también es desarrollada por nosotros. Es un dron, un sistema totalmente automático. La catapulta la utilizamos, bueno, es un sistema que despega en catapulta y aterriza en una red. Bueno, es lo mismo, es un sistema pensado para un barco, que no para. Se lanza y se recoge siempre desde una embarcación en movimiento, que eso es un hándicap para otros muchos sistemas. Entonces, nosotros el tema de la catapulta lo utilizamos para estandarizar la operación. Hay en algunas otras operaciones, como por ejemplo en la embarcación esta del Cazaminas, del Segura, que por las características de la embarcación y de su misión, tenían problemas con incorporar metales a su operativa. Entonces, lo que dijeron es que no hay ningún problema, lanzamos el dron a mano. Entonces, dependiendo de qué operativa se puede lanzar el dron a mano, porque son solo 4 kilos, o bien utilizar la catapulta y estandarizar toda la operación, desde que lo lanzas, operas y recoges. Es que vamos a pasarnos cerca, porque quiero que lo vean mis oyentes más cerca tuya. Es que uno no piensa que esto se lance a mano. Es que es un tamaño considerable. Espérate cómo te lo puedo poner. Bueno, para que veas el perfil perforado. O sea, estos son carbono para reforzar. Todo esto también, a la hora de aterrizar en una red, pero esta parte tiene que estar muy reforzada para aguantar el impacto. Claro, eso te iba a preguntar. La carga de pago también la hemos desarrollado nosotros. También la habéis desarrollado nosotros. Entonces, compramos un sensor y adaptamos todo el resto, le damos toda la inteligencia que va detrás y toda la misión, se la damos nosotros. A ver. Entonces, una de las mejoras nosotros para el tema civil, con la cámara, en este caso esta que llevamos aquí, que se puede ver, que era un poco justa a la hora de las necesidades de defensa. Gracias al programa RAPAD y a las experiencias que hemos tenido, pues con la Fuerza Cazaminas, al haber embarcado en el río Miño, en la Guardia Civil, en el petrel de vigilancia aduanera y demás misiones que hemos hecho con Atuneros, hemos mejorado la carga de pago, teniendo un gimbal de dos ejes y ahora mismo, aún no lo hemos puesto para esta feria, pero ya tiene dos cámaras, en la que, bueno, pues te detecta automáticamente elementos, tú distingues cuál es el que te interesa, lo clicas y ya la cámara mantiene el objetivo todo el rato centrado. Pero el software de Computer Vision también lo hemos hecho nosotros. Habéis hecho todo y cuando decimos todo es todo y todo y sin excepciones. Y sin excepción. Entonces, por un lado, es muy positivo que tengo esa flexibilidad para manejar, modificar, aumentar cosas, pero también tenemos un poco el tiempo de desarrollar. Pero bueno, al fin y al cabo, creemos que para este mercado, un made in Spain es fundamental. Y tenemos cosas muy básicas, los manuales en español, las formaciones en español, estamos a un tiro de piedra de cualquier base naval española. Entonces, yo creo que cualquier usuario de la Armada, en este caso, lo va a encontrar mucho más fácil y asequible de encontrar, de ponerse en contacto con nosotros, de solucionar cualquier problema, de recibir información, lo que sea. No es lo mismo que con países extranjeros, que ya solo con el cambio de horario, el idioma y demás, pues puede suponer un pequeño hándicap. Bueno, pasamos a hablar de otros componentes, motor, baterías, porque no quieres lo primero, lo que más me llama la atención, que son las placas solares, pero vamos a llegar a ellas. Antes de eso, motor y demás. Pues obviamente son elementos que compramos, no diseñamos un motor eléctrico, que consideramos que es un bruseless. La batería sí que la hacemos nosotros. A base de celdas. A base de celdas, correcto. Entonces, el battery pack lo hacemos nosotros con una placa para verificar que no se descargan o que están ok. Y la gestión de la electricidad, desde los paneles solares y la batería, también la hemos desarrollado nosotros. En cuanto a eso me refiero, es que yo lanzo el avión con el 100% de la batería. Bájalo un poquito que se vean mejor las placas. Ahí estamos. Muy bien. Vale. O sea, las placas son placas conformadas. No sé qué detalle me quieres dar de ellas. Pues es que, espérate, es que si te lo pongo... Adiós. Te he hecho una mano. No, es que tengo esto un poco flojo, el tornillito y bueno... Claro, claro. Las placas solares, pues las compramos por unidad y nosotros las ponemos de una determinada manera. Como he dicho, todos los materiales, todo el ala, lo hemos diseñado con la intención de ganar la máxima eficiencia. La superficie ala es tan grande para que cupiesen estos paneles, claro. Lo que nos da las 10 horas de autonomía, durante el día, obviamente. Entonces, pues despegas con la batería al 100% y a lo mejor la hora de insolación no es la óptima y vas tirando de batería. Pero llega un punto en el día que sí que la irradiación solar es suficientemente buena como para que los paneles solares carguen la batería hasta tal punto que la batería se carga al tope, al 100%, y pasas a operar exclusivamente con los paneles, de tal manera que tú la batería la tienes siempre cargada hasta el final de la operativa. Claro, claro. Si quieres aterrizar, pues aterrizas con la batería al 98%. Qué bueno. No la gastas, exactamente. ¿Qué más cosas así? Bueno, pues... La batería, antes de seguir, ¿la batería de capacidad tiene en amperios hora y qué voltaje tiene? Ahí me pillas, la verdad. Vaya, yo lo siento. Ahí me pillas, eso, mi compañero... Es que eso, con lo mío de los drones, tiendo inmediatamente a escuchar eso, a ver el modelo motor, la batería, pero bueno, da lo menos. De verdad, ahí me pillas, pero luego, después del intermedio, te podemos decir esas características. Sé, como curiosidad, que las celdas son las mismas que utiliza Tesla. Vale. Me quedo con las anécdotas. Yo no estoy en el departamento de I+.D., pero bueno, me quedo con las cosas. Y lo que es la composición que me ha llamado muchísimo la atención. Lo que hemos visto antes... Lo que hemos visto en el material. Sí, pues lo que hemos visto antes de panel hueco y demás. Es un panel fresado para aligerar lo máximo posible, forrado con aramida y en la parte superior con los paneles solares y otro material. Perdona que sea pesado. ¿Le podemos dar la vuelta para que se vea mejor? Sí, claro. A ver, ¿neces ayuda? No, sí, no pesa, sí. Claro, son cuatro kilos, qué tontería. Entonces, ahora lo ponemos así, si quieres, para que lo veas bien. Vale. O sea, lo que hacéis es, a partir del panel, que me has dicho qué material es. Es un foam específico que no sabría decirte. Industrial, que no es el estándar de... No es aeronáutico. Vale. No sabría decirte el nombre. Pero es un foam especial, de ciertas características, de ciertas durezas. Exactamente. Entonces, encima lo fresáis para ahorrar peso. Correcto. Y hacemos un panel de abeja y, de hecho, el fuselaje está hecho de panal de abeja también. Se puede ahí ver un poquito. Sí. Forrado con aramida y luego, pues, todo hecho en laminado en nuestras instalaciones. Vale. Luego puedes ver aquí, pues, como pequeños detalles estas cosas, que son la marca del centrado. De tal manera que nosotros nos aseguramos que el avión está siempre centrado. A la hora de colocar la batería, la colocamos, que es lo que más pesa del avión. Para ser tan ligero, si no está bien centrado, tenéis un problema. Exactamente. Di que tenemos un autopiloto muy bueno. Ya, bueno. Que nos lo corrige. Pero, igualmente, se procura dejar siempre centrado. No, porque me estoy fijando, perdóname que te interrumpo un poquito. Sí, no te preocupes. Que, vamos a ver, lo que tenemos es un fuselaje, un cuerpo central, que es de un compuesto, entiendo, diferente. Diferente, pero es panal de abeja también, es como se dice como de acordeón, que lo meten en un molde con aramida, lo envasan al vacío, con epoxi, y al final, de un tiempo determinado, eso es secreto del ingrediente de la Coca-Cola. O sea, pues al final acaba quedando un material muy liso, que ofrece muy poco resistencia aerodinámica. Y bueno, al final, no deja de ser un solo ala, parece, hablamos de dos alas, no, pero es un ala, que se puede plegar. Que se puede plegar. Nosotros, en el mercado civil, vimos que para enviar el avión, pues, a Seychelles, a Dakar, a cualquier sitio, alguna base, a Tunera. A Tunera, claro. Esto nosotros, en este mercado, nos hemos dado cuenta de que hay que entregarlo montado todo. Claro. Pero esta parte, a la hora de poner el ala en su sitio, lo puedes doblar y tienes un fuselaje y un ala. Pero, perdona, no lo he entendido, ¿cómo lo hacéis? ¿Desconectáis el ala único? Ves esto aquí, que parece que es el soporte de esto, lo hemos aprovechado, pero es como ancla el ala al fuselaje. Ah, vale. Entonces, se engancha con cuatro tornillos de nylon y, bueno, esto se sella. Claro, a la hora de funcionar. Porque estamos hablando de la mar. Exactamente, pero para un posible transporte. Que habría la opción de, antes de sellarlo y tal, yo tendría un fuselaje y este ala, antes de montarlo, porque dentro lo único que lleva es un conector. Claro. Que es el de la energía y poco más. Antes de conectarlo y poner esto, pues puedes plegar el ala. De tal manera que a la hora de transportarlo de país a país, pues que sea mucho más económico. Nos hemos dado cuenta que en este mercado eso no importa. O sea, no interesa transportarlo, sobre todo si estamos hablando de nivel nacional. Nosotros ya tenemos la experiencia de haber ido a Torregorda, a Cádiz varias veces, a Cádiz a montar en el río Miño de la Guardia Civil. Y al final lo que hacemos es montaros en la furgoneta, pinchados, y con eso funcionamos. Entonces nos hemos dado cuenta que realmente para este mercado de defensa no les interesa desmontar el avión, les interesa robustez. Entonces lo que hagamos montado y así ganamos esa robustez, porque nosotros sabemos exactamente dónde pegarlo, cuánto pegarlo, para no añadir peso. Perdona la pregunta tonta. ¿Y estos bigotes? ¿Qué iba a decir? Estos bigotes, a grandes males a grandes remedios. Vale. Nosotros aterrizamos en una red. Claro. De impacto. Necesitamos algún tipo de anzuelo para que no se nos caiga la vez después. Pues eso no lo he visto en algunos aparatos que aterrizan en red. Claro, tenemos estos bigotes. Este parece de fibra de carbono. Sí, son tubos de fibra de carbono. Y luego tenemos estas puntas. ¡Ay va! Siempre para asegurar que cuando pincha en la red, se mueva, se caiga o haya viento, se quede enganchado de los tres puntos. De tal manera que vamos, recordemos que estamos en un barco en movimiento. Y con la mar, que puede estar en unas condiciones. Picada o no, exactamente. Entonces no puedes permitirte el lujo que se te caiga el avión, una vez habiendo terminado la operación correctamente. Sí, porque aparte... La parte más fácil, ¿vas a tener el problema? No, no, no. Pues aseguramos que no se caiga de la red. Y es muy curioso porque mucha gente nos pregunta acerca de los bigotes, pero no se dan cuenta de esto. Ya ves. De esta piecita de aquí y al final es como un anzuelo. Entras y te quedas enganchado. Venimos de la pesca, venimos de la tecnología para armar. Sí, sí, al fin y al cabo funciona. Entiendo que el color del producto es el color natural. Del material, correcto. Y preguntará la gente, ¿por qué no lo pintan? Para ahorrar peso. Correcto. Pero hay mucha gente que no lo entiende. Dice, pero no lo podéis pintar de verde, guarda civil, o de azul, vigilancia odonera, o de camuflaje. Sí, pero esta es la versión premium. La que tiene más autonomía, más alcance. Si yo te lo pinto, ya te quito... Y es que, claro, es que esto es fácil de entender. Semejante aparato, ¿qué envergadura son? ¿2 metros y algo? 2.5 por 1.10. Claro, que pese 4 kilos, no es gratis. No, exactamente. También la gracia de este drone es que es muy sigiloso. Nosotros con el programa RAPA hemos hecho una prueba de sonoridad y a 60 metros de altura, sabiendo que estaba ahí, marcaba 45 decibelios. ¿Cómo? 45 decibelios. Pero, o sea, ¿en pela? A 60 metros volando. No, no, con motor, dándole gas. Eso es como es posible. Es muy silencioso. Pero es que tenéis un señor motor, que no le he visto los KV, pero te voy a girar aquí, así. Tiene que ser un motorcito, vaya. Vamos, que iría a pocas RPM, ¿es esto para que no sonara? No, no, porque claro, nosotros no decimos damos más gas o damos menos gas. Hablamos de vatios, de potencia. Claro, claro, claro. Entonces, pues aún iría a 100 vatios. Iba dándole fuerte. Y hablamos de que este ensayo lo hicimos en la base aérea de Matacán, que no es en la mar. En la mar siempre hay más ruido de mar, del viento, el ruido del motor, del barco. Entonces, ellos consideraron que no era un sonido perceptible. Que valía como una conversación así. Y la barbaridad, más dejado tanto en mar de piedra que con el peso que ella es. Sí, sí, es curioso, es curioso, la verdad. Luego, en estas últimas versiones, le estamos incorporando también a DSB para poder trabajar, para que el cuerpo que sea pueda operar con él. Y si utiliza otra serie de aeronaves, tanto tripuladas como no tripuladas, sobre todo en busca de la seguridad operacional con otros helicópteros, otros aviones tripulados, sepan exactamente dónde está este sistema. Vaya, muy importante. De tal manera que siempre pueden utilizarlo o no en función de su operativa. Aquí tampoco vamos a marcar las pautas. Ellos nos dicen, sería interesante disponer de esto para una seguridad nuestra. Pues ahí lo ponemos a disposición. Luego tenemos el centro de control, el maletín, el GCS, que se suele decir. También lo hemos desarrollado nosotros. La maleta no, la maleta la hemos comprado, realmente. Pero, lo que es la tapa, el teclado y demás, no. Las dos pantallas, en la primera prueba que hicimos, utilizamos unos monitores normales y corrientes de ordenador. Nos dimos cuenta que esto, al aire, al sol, reflejaba muchísimo y no se veía nada. Entonces, buscamos unos de alta luminiscencia, luminosidad, propio de barcos. Toma, claro, y aprovechando todo el ecosistema vuestro local. Exactamente. Entonces, los pusimos de tal manera que te puedes poner a pleno sol, que lo vas a ver igual de bien. Vale, ¿y qué estamos viendo aquí? Aquí, bueno, esto no deja de ser un poco un escaparate. Es decir, como no estamos operando ahora mismo, pues... Vale, es una demo. Exactamente. Aquí tenemos, esto fue, unas imágenes y una operativa del Red Mus, que se celebró en Portugal, las maniobras de la OTAN, que fuimos de la mano de la Armada. Entonces, esto es la península de Troya, y aquí lo que podemos observar es, o si se verá atrás de la cámara, estas zonas más sombreadas son zonas de vuelo, de las cuales no nos podíamos salir. Vale. Esto era una mejora que tenemos que implementar para poder acudir a ese ejercicio. Como es nuestro, lo hicimos sin mayor problema. Aquí podemos observar, pues, un poco el patrón que ha descrito el avión, en función de la operación que nos indicaron, que nos dijeron de hacer. Vale. Marca data, entonces tienes aquí el waypoint, a qué altura estás, cuánto tiempo tardas en llegar al siguiente waypoint, en este caso, pues, pone 11 segundos, que es dar la vuelta al... al loiter, y luego, en este lado, lo que disponemos es de la carga de pago. Esta carga de pago, una vez más, la hemos desarrollado nosotros, y entonces esto se ve a tiempo real, en Full HD a tiempo real. Puede quedar almacenado a bordo en el avión a 4K, una calidad de 4K, de tal manera que sí. Pues, en una operación de vigilancia, hay algo que se... Que dices, bueno, no te pones que me queda grabado, luego lo puedes descargar a mayor calidad a tope. Entonces, en este caso, pues, creo que buscábamos una embarcación, un dron de superficie. Entonces, bueno, pues, aquí disponemos de la parte del avión, donde está, donde está apuntando, y luego aquí tenemos la parte de la cámara, como está la gimbal. Esto nosotros, esta parte la utilizamos teclado y ratón, básicamente ratón, para ir clicando los waypoints, es decir, alturas y demás, y demás. Y esta parte, como somos un departamento joven, hemos pensado en poner un mando de Xbox, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo es intuitivo. Entonces, por si acaso, disponemos de paneles de control más a la vieja usanza, pero nosotros consideramos que es mucho más ergonómico y más fácil utilizarlo como mando de Xbox. Entonces, aquí estaría el operario de carga de pago, con el mando, pues, buscando objetivos, metiendo, sacando zoom, mientras que esta persona de aquí, que sería el operador, estaría posicionándole el avión de la mejor manera para que esta persona pudiese obtener la mejor imagen. Y a partir de ahí ya, que un tercero lo explotase, esa imagen, y le sacase ese rendimiento. De hecho, esta mañana estamos viendo imágenes a tiempo real desde Bayona, que nos las transmiten por 4G y nos las enseñan aquí. Entonces, estamos viendo aquí la operativa de... Eso esta mañana, ya han dejado de trabajar y ya... No, no lo hemos perdido. Exactamente. A ver, los que venimos a la feria, echamos muchas horas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues al final... Yo entiendo que el maletín, o sea, esto y el aparato, ¿y ya tenemos suficiente? Porque con las propias antenas del maletín y la del aparato, ¿ya estaríamos? No. Esto es lo que traemos aquí, pero nos haría falta la estación base, que es la BTS, y son las antenas. Realmente, eso es lo que te da el alcance. Eso lo que son es... Dependiendo del ángulo, del grado que quieras tú ver desde el barco, por ejemplo, en un atunero, realmente lo único que les interesaba era ver para adelante. Entonces, nosotros utilizamos unas sectoriales que las ponemos por parejas y les damos una amplitud en función de los grados que quieran ver por delante. Si el cliente quisiese tener 360 grados, pues lo que nosotros lo que hacemos es implementar parejas de sectoriales y una caja, que eso es lo que le da al avión el vuelo por todos lados sin perder señal, ni vídeo, ni telemetría, de ninguna manera. Vale. Entonces, tendríamos, por un lado, instalado en el barco, la red, que no la tenemos aquí porque no deja de ser unos mástiles y una red, las antenas, eso estaría fijo en el barco. En algunas embarcaciones dispondríamos también de esta catapulta fija. Veis que tenemos un silen bloc ahí que engancha. Entonces, esa parte se pondría... No tendríamos el pie, para más que a la catapulta, es la esencia de la sencillez. Es mecánica y ya está. Mira con el de la este. Adiós. Esta parte de aquí no la tendríamos en un barco. Vale, claro. Tendríamos solo esto. El día puesto, pues, en el pasamanos o en alguna torreta que tuviesen ellos. De esta manera que esto es un silen bloc de los que aprietas y sacas. Vale. Entonces, en cualquier momento, pues, no quieres utilizar el drone porque estás de travesía, si me puedes quitarlo, plegar la pata y guardar la catapulta. Vale. Entonces, dispondríamos de las antenas la catapulta y la red instalada es fijo. Y luego dispondríamos de los propios RPA y del maletín. El maletín, nosotros disponemos del maletín así por el tema de poder movernos de un sitio a otro y operar en costa, operar en un barco, operar... Pero el cliente puede optar por que le instalemos lo que es el maletín en su puente de mando. De tal manera que ya se metería con sus pantallas en su puente. No tendría un maletín. Vale. Y a una mala, mala, malísima podrías utilizar un PC, un portátil y una pantalla de mayores. Y eso también podría ser tu estación bar, o sea, tu GCS. De manera que puedes ahorrar espacio. Consideramos que esto no tiene nada de servidumbre, tiene una huella logística bajísima. Porque si te fijas, lo único que tenemos instalado son cosas que no ocupan porque las antenas están ahí arriba, las redes, los másteres de la red están fuera a borda, por lo cual no te quitan espacio de paso. La catapulta, pues se puede plegar o se puede poner paralela al pasamanos para que no ocupe. Y luego los aviones. No tenemos repuestos, no hace falta repuestos porque realmente donde desgasta este avión son los aterrizajes. Nosotros fomentamos un vuelo de ocho horas que dos de cuatro. Porque en el aire este avión no se desgasta, es un motor eléctrico con unos servos eléctricos donde se desgastan son los aterrizajes, que es donde aguanten impactos de 10, 12 Gs. Claro, después eso fomentamos el hecho de decir que llevas cuatro horas volando y quieres irte a comer, déjale al avión volando, vete a comer, vuelve y siga operando. No merece la pena. Porque la operación del aparato es altamente autónoma, o sea, tú tienes una serie de waypoints, lo vas siguiendo, va haciendo el circuito, chimpón, chimpón. O puedes dejarlo en home, que es un sitio controlado paralelo al barco y va orbitando a la par que el barco. Pero también tú puedes ir a comer tranquilamente, sabes que tienes el avión ahí, vuelves de comer y sigues operando. De tal manera que aumentas la vida útil del sistema. Claro, claro, porque cada impacto, ¿qué le supone al barco? Pues en principio, nada. Vale. Es decir, hemos llegado a 60 impactos y nos hemos cansado de impactarlo. Pero claro, tampoco disponemos de esa información. No sabemos si son 600, si son 61, pero nuestra experiencia es que por ahora si se rompe es porque algo ha pasado. Vale. Porque algo ha pasado, porque ha habido un momento, un momento, viento cruzado no ha podido abortar o en el momento de abortar y se ha comido un palo y el palo es un trozo de carbono duro y a lo mejor pues fragmenta un poco algún panel o algo que no significa que no pueda volar. Pero nosotros consideramos que ha fallado. Vale. Es decir, para nosotros la excelencia es salir y aterrizar y ahora bien esté intacto. Sacarlo de la red y mañana será otro día. Exactamente, eso es para nosotros. Otra cosa es que el operador, el cliente de turno, pues le dé un pequeño golpe el sistema cuando haga el pre-check, el pre-flight check, le diga, oiga, tiene usted el ser un poco tocado. No significa que tenga que dejar de volar, pero que lo sepa. Para nosotros es ya un fallo. Vale. Pero no significa que no puedas volar. Es decir, si la misión es urgente y hace falta tener aire en el aire, lo puedes tener en el aire. Pero lo que es impactar contra la red es algo que tiene que llevar a cabo el operador o es automático. 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 Tú en el software le indicas que quieres aterrizar, entonces el mismo se va a su punto de aterrizaje, hace sus vueltas para calcular la velocidad del barco, del viento y demás y cuando está listo te dice, estoy listo. ¿Tienes la red montada? Tú le das a que sí, entonces, pum, va directo. No tienes que estar controlando todo el avión. Y en lo que me puedas contar, porque evidentemente también habrá más fórmula de Coca-Cola, cómo identifica la posición de la red si hace el cálculo final, porque no es una broma. Porque nosotros tenemos un GPS por RTK, entonces tiene una precisión centimétrica. Vale. Y luego, pues los algoritmos y el piloto automático que lo han desarrollado desde el equipo de I+.D, lo que viene siendo nuestro equipo o de la empresa, pues ahí es donde está la magia. Vamos, que no hay nada de Computer Vision ni nada que identifique elementos en el barco o algo así. No, no, no. GPS diferencial, RTK, y a partir de ahí cocinar y saber vectores, algoritmos y... Y una pregunta, visto lo visto, visto el origen atunero de... O bueno, lo que estamos viendo ahí en pantalla, que eso es batear de lo que fuera. Hay en Bayona. Fíjate, pero digo, yo entiendo que son aparatos también por lo operativo en un barco destinados a volar solo, pero cuando te estoy escuchando se me ocurre para empezar que este tipo de diseño para tierra adentro y vigilancia forestal en tu tierra además, que menuda tela. Sí, hay mucho incendio, sí. ¿Cuál es...? Hay un pequeño problema ahí, es el administrativo. Mucho más sencillo volar sobre el mar, minimizando riesgos que sobre tierra. Entonces, bueno, ahí el dron nos ha venido antes una persona de Arabia Saudí nos decía muy bien el mar y dice, ¿pero puede volar por encima del desierto? Por supuesto que puede volar por encima del desierto y sin ningún problema. De hecho, hay mucho sol. Pues el tema ahí en España nos es muy complicado administrativamente hablar con el aire, con AESA, pedir los permisos, los cepas, los espacios de aire restringidos, no sé qué, volar más allá del alcance visual. Son cosas que ahora a día de hoy se escapan un poco o nos obligan a certificar el avión, cosa que es un follón, un berenjenal y no nos interesa. Pues mira, no. Vamos, con el mar, nuestros amigos, las autoridades certificadoras hacen bien su trabajo por la otra punta. Exactamente. No digo que no que la hagan mal, ojo, tampoco se me entienda mal, pero... ya cuatro veces. Claro, pero ahora mismo estamos en un momento súper dinámico de todo el sector y es un freno evidente. Totalmente. Pero además para toda Europa, no solo nosotros. Exactamente. Nosotros ahora pues hemos conseguido un contrato con la administración pública y tenemos que ver la manera de operarlo. Ya, vale. Frente a la normativa. Porque no... Como no entra dentro de ninguna caja, está en específico, en la categoría específica que nos obligan a certificarlo y es que es un follón. Totalmente. Es un follón a certificarlo y las horas de personal que implica certificarlo no merecen la pena. No, renta, claro. Aparte que en el equipo de drones, contando conmigo del departamento comercial, somos 15 personas. Ya, pues el tiempo que tienes que dedicar. 14 más yo han hecho todo esto. Es decir, no vamos a sacar las horas de nadie de ninguno de nosotros para eso porque cada uno ya tiene su propia acometida y... Es que fíjate, hablamos de 15 personas que en 5 años levantáis esta barbaridad. Eso es. O sea, la riqueza que se puede generar con equipos tan chiquititos, ágiles y con las ideas claras. 10 ingenieros y 5 de laminado. Y ya está. Y ya está. Y claro, ya tenéis vuestros clientes en las flotas atuneras y ahora a la armada. Exactamente. Hemos hecho muchas misiones, varias misiones ya con flotas atuneras francesas y estamos para dar el salto al Pacífico. Estamos ahora operando en el Atlántico. Claro, eso ha implicado que hemos tenido que ir muchas veces embarcados durante semanas y alguna vez meses. Ya ves. Y eso para un empleado que le diga sal de tu oficina, sal de tu vida normal, métete en un atunero y vive como un pescador durante tanto tiempo, pues eso te da que pensar que tenemos un equipo que le encanta su trabajo, le encanta el proyecto y hace lo que sea para que esto salga adelante. Que sin el equipo humano al final no hay nada. No hay nada. Siempre nos olvidamos. Es un producto muy bien, sí, pero los que hay detrás es importante darles el reconocimiento que deben. Muy bien, pues lo que me queda es desearos la mayor de las suertes que bueno, a uno de los productos que estoy viendo en la feria pienso que os hace falta suerte a la justa porque es evidente que tenéis que triunfar. Pues yo te lo agradezco. No, hombre. O sea, es un producto que tiene un... Mira, yo lo veo muy fácil. Si un producto tarda mucho en explicar para qué vale, tienes un problema y este producto se cuenta solo. Sí. Vimos un escenario y dijimos una solución para un escenario. Algo que funciona para todo o es muy caro o no funciona para nada. Exactamente. Y tenemos que buscar compromisos entre usabilidad y precio. Ya, claro. Que a día de hoy nadie está bollante. ¿Y se puede hablar de precio de este producto? Bueno, es que depende un poco de qué vayas a meter en el sistema, los extras que quieras meterle al avión, servicio o venta pura o un renting o bueno, y depende. O sea, no te puedo dar un precio así tan fácilmente me refiero. Ya. Oye, pues fenomenal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado todo lo que trae de bueno... ¿Cómo hemos dicho que se llama? Se llama M5D Airfox. Muy bien. A ver, que te giro esto así, pues sí. Y quien quiera más información, ¿dónde os puede encontrar? Os puede encontrar en nuestra web Marine Instruments, en www.marineinstruments.com.es. Muy bien. Marine Instruments en Internet y aparecemos. Y tenéis presencia en LinkedIn o en YouTube o... Tenemos en LinkedIn, en Twitter, en YouTube creo que tenemos algún vídeo, pero... Más que eso, vamos del boca a boca. Al final, lo que funciona... Nosotros, no lo he dicho antes, nosotros veníamos de la pesca del atún, nuestro core son las bollas satelitarias para marcar sitios y ver la biomasa que hay debajo. Es decir, nosotros somos expertos en acústica submarina. Vale. Que puede ser un dron, pero realmente la acústica submarina es lo nuestro. Entonces, pues si entráis en la web os derivará mucho a toda esa parte de la empresa, pero encontraréis el dron para el atún y el dron para la defensa. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo otra vez. A vosotros por acudir.